Esto, acordaos que lo subo a mi canal secundario, ¿vale? Exclamación secundaria en el chat Y ahí lo tenéis Sin más, disfrutad de esto Esto es justo lo que va a pasar después De lo que visteis el otro día En el capítulo de The Last of Us Si no queréis saber nada, pues como siempre ¡No te acerques, Joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro Vamos Estamos a sair ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! Lo jugaste antes, sí Pero he pasado como, yo que sé, cinco veces el juego ¡Despierta, despierta, despierta! El DLC, por eso, solo una Vamos, tienes que despertarte ¿Joel? Es un DLC que es muy corto, ¿vale? Creo que son unas dos horas Si vas a full Que es lo que espero que tardemos nosotros ¡No! ¡No! ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé Fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? ¡Oh! Hace como Una eternidad que no te veo 45 días Bueno 46, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba Que estarías muerta ¿Nunca lo jugaste, Coco? Pues venga, buen momento ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía a esa chica Eres una luciérnaga ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma Felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar Donde aprendemos a matar luciérnagas Conte algo y vámonos Justo voy a comentar eso, ¿eh? La voz de la Riley, tío Parece que Parece de 30 tacos, tío ¿Cuánto tenía la chava? ¿La 16? Digo yo, ¿eh? Vamos, que haya algo Joder No servirá Vale Voy a ponerte de lado O menos mal Con el frío que hace Con el frío que hace, ¿sabes? Con el putísimo frío que hace, tío Ayus Cuida de él Estoy aquí en nada Lo prometo Lo que tengo muchas ganas Es de jugarme al 2, tío O sea, últimamente Me está entrando un mono De jugar al 2 Que flipas, tío Pero que flipas, ¿eh? Vale Pues ahora tenemos que ir a buscar algo Para coserle a Joel La heridita, ¿no? Antes, ¿por qué hacen esta parte En el siguiente episodio? Porque es justo después ¿Sabes? Justo, justo después ¿Cuándo se lo pasa a botellas? A botellas dudo mucho De que se pase el juego, ¿eh? Ah, te lo digo ya O sea, te lo digo ya mismo Yo también me lo he pasado Lo tenéis subido A mi canal secundario Al completo Me pegó una maratón de la hostia Ese fin de semana 25 horas de directo Creo que fueron 3 o 4 directos Y... Buah O sea, me pegó una maratón Que flipas, tío A mí el 2 me gusta mucho, ¿eh? Yo soy defensor del 2 Vámonos Tenemos... Nada La pipa Y sin balas, además El 2 empecé Puede ser que tarde, ¿eh? Puede ser que tarde bastante Yo ya os aviso Yo, en cuanto Sevamos algo de la segunda temporada Lo vamos a jugar El farmacéutico El farmacéutico me ha atacado Le ha dado un buen golpe Está inconsciente Le he encerrado una tienda de muñecas De al lado Por favor, busquenle ayuda Está inconsciente Le he encerrado una tienda de muñecas De al lado Vamos, que... Va a salir Me hace gracia que me digan Cómo encender la linterna Cuando se supone Que ya, pues no sé Debería haberme pasado el juego O por lo menos Habría llegado a esta parte ¿Sabes? Pero bueno Vale, hay una puerta Que se pueda abrir Pero hay más para lootear aquí Tampoco me preocupa Porque estando normal O sea, no... No hay que tener ningún tipo de Miedo o preocupación De que no nos lo podamos pasar ¿LocoGaming qué se pasa? Tú y LocoGaming Nos pasáis un RPG en tres días Sí, bueno No sé qué decir El juego es Legacy Le hemos metido 30 horas Y estamos ahí Pero a gustísimo, ¿eh? La maestra ciega y yo, tío Alcoholcito Puta madre En principio ya estaría, ¿no? Vale, vamos para allí ¿Puedo saltar por encima del mostrador? Puta madre El primero del juego Podrían haber hecho Al menos dos seasons Va muy rápido No le tenía fe Pero dos tendría que dividirlo En dos temporadas O dos partes Yo creo que van a ser Dos partes, ¿eh? Tendría que hacerlo A no ser que a lo mejor Hagan diez capítulos De ya sabemos el qué ¿No? Una temporada partida Como en dos Aunque me molería mucho Ver una tercera temporada Enfocada desde otro punto de vista Que ya sabemos de quién Para temporada dos No lo sé Intentad también no hacer spoilers, ¿vale? Porque hay gente que yo que sé Está aquí en plan por curiosidad Y no sabe nada del dos Pero eso Hay varias actrices Que podrían hacer De ciertos personajes Tal vez para alguien que comienza a jugar Por este DLC Por cronología Sí, pero también es un poco Como que al final Si juegas el DLC primero Antes que nada del juego Joder Joder Como que es un poco raro ¿No? Digo yo ¿O qué? Es por aquí, tío O sea, no me acabo de enterar muy bien Por dónde coño podemos entrar Tiene que haber alguna llave O algo por aquí Se supone, ¿no? ¿Alguna llave para abrir la puerta? Entiendo ¿Algo está por algún mostrador o algo? Yo creo que tenía que ser por fuera, ¿no? Me da bien la sensación Pero la combinación Buenas, Silina, ¿qué tal? La combinación en la carta De la tienda de muñecas Tengo que ir a la tienda de muñecas Ahora que pienso Sí, tienda de muñecas Donde está ese pibe Que es el farmacéutico Que tendrá, imagino, la llave, ¿no? La tienda de muñecas de al lado ¿Es esto? No sé No, yo creo que está bien Jugar el DLC en este punto Bueno, ¿estáis preparados? Mierda Esporas Si vas a saltarme encima Hablo de una puta vez ¿Dónde está el hijo de puta? Pumf Un puto tocón, ¿eh? ¿No? Se ha convertido en un puto tocón Entiendo, ¿no? O es un chasqueador No lo sé, la verdad Tiene que estar por aquí El cabrón Qué asco, tío Qué asco, pavo Míralo, aquí está ¿Se va a levantar? ¿Hola? Vale Pues eso Oye, ¿qué pasa con la poli? Nos vienen a buscar Rápido Cuidado No sé quién es esta piba Mejor es la pareja O algo así Piensa en mí mientras no estoy Te echaré de menos Pero no demasiado, Laura Venga Pum Hasta luego, chaval O sea Con la foto de la novia ¿Cómo? Coño Qué susto, hijo de puta Pero, ¿y dónde hay más? Hostia puta El cabrón ha salido de la nada, ¿no? Hijo de puta Qué guay esto de la navaja, tío Porque te ahorra tantos problemas Con Joel no hay Navaja O sea, es como Un consumible, ¿sabes? Joder, que tengas una navaja infinita, tío Es la polla, ¿sabes? Let's fucking go Buah Vaya putada Todas las esperanzas depositadas ahí ¿Sabes? Ahí debe de haber algo Y qué casualidad Que es médico, ¿no? Aguanta, Joel De puta madre Por aquí no Por aquí no Pero por allí sí Ahora alguna escalera Algún sitio para bajar Puede ser Demasiada caída Se ve muy guapo, ¿eh, tío? O sea, realmente El tema de... ¡Uf! El tema del remake Está muy guapo, ¿eh? El que no sé si Se notará mucha diferencia Es con el 2 Porque el 2 Yo sé que tiene mejora gráfica De los 60 FPS Y tal Pero no sé yo Si... Si va a ser pa' tanto, ¿sabes? Va a ser un poco como Con el God of War De 2018 Que tiene El tema de que Puede estar 60 FPS Es 4K y todo eso Pero ya está No hay ninguna mejora gráfica Sustancial, ¿sabes? Esos ojos me dan demasiado asco Y todos los chasquedores Además sufro de tripofobia Qué maldito asco Buah, pues entonces El último capítulo Del hinchado Fatal, ¿no? Sí El oficial técnico Larry Caulfield Murió valerosamente esta tarde Estábamos volando de vuelta A la zona de cuarentena Cuando uno de nuestros pacientes Se transformó De broma de seres poras Porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió las correas De su sujeción Y se abalanzó sobre nuestro piloto El oficial técnico Sean Brendan A pesar de que el helicóptero Giraba sin control El oficial Caulfield Se enfrentó al paciente infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos en un centro comercial De una zona rural de Colorado Los únicos supervivientes Fuimos el soldado de Eugene El oficial Caulfield Y yo Mientras se esperaba Mientras se enfrentaba al infectado Perdón El oficial Caulfield Recibió un mordisco en el cuello Enseguida nos mostró la mordedura Y aceptó su destino Ejecuté el protocolo de infección Antes de que el oficial Caulfield Se transformara en infectado Descanse en paz Puta madre, tío Grande Caulfield Siempre en nuestros corazones Seguro que aquí La gente dirá No La historia del oficial Caulfield La queremos saber Qué mala adaptación de videojuego No puede ser Pero no puedo fabricar botiquín Ahora mismo, ¿no, chico? O sea, quiere decir Sí, sí, sí Ya sé que es subiendo Y haciendo el botiquín Y todo eso, ¿sabes? Vale, pero por aquí vamos A lo que es el No, ¿y se salta? Perfecto Toma corte, chaval Aquí arriba Buenas, Ninus ¿Qué tal? Muy bien Ale, guapo Cuídate Buenas, Beto Belongna Ah, que nos han hecho una raid ¡Hostia! Vale, vale, vale No me he enterado Muchas gracias, Lucas Guapo Espérate, porque esto No me estoy enterando Muchas gracias, Lucas Por esos 300 personas Madre mía La locura de la madre Que me parió Grande Cuidado con los spoilers Cuidado con los spoilers Gente Cuidado con los spoilers Estamos jugando Lo que viene siendo Lo que en teoría veremos En el capítulo de lunes ¿Vale? Así que si queréis saberlo Os doy Un minuto Si queréis saberlo Os quedáis Si no Os vais No pasa nada No hay ningún problema Muchas gracias, Luca Guapo ¿Cómo ha ido por Hogwarts? ¿Todo bien o qué? Mientras Me van comentando Por aquí Le contesto a Patty Patty ha comentado Ha preguntado Lo de las esporas ¿Cómo funciona? Entonces Yo recomiendo dos cosas Una de ellas es Mirarse mi vídeo De los infectados ¿Vale? Porque ahí explico Cómo funciona Todo el tema De los infectados Os lo paso por aquí Ahora Para que lo sepáis Para que veáis Cómo funciona Además es un vídeo Que me jode muchísimo Que YouTube Me lo ha bloqueado En amarillo ¿Vale? Me ha dicho Que no es adecuado Para los anunciantes Y eso significa Que se recomienda Cero Cero y menos Así que si queréis Ahí pues Veis el vídeo De los infectados Pero aún así Le respondo ¿Vale? O sea El tema de las esporas Es básicamente eso Están por el aire Las respiras Y ya te infectas A diferencia de la serie Solo te infectan Por mordedura ¿Vale? Gracias por pasarte hoy Hermoso Ningún problema Lucas Guapo Me alegro de que te haya gustado No sé qué casa Serás Pero yo bueno Yo imagino que tú Tienes que ser No sé Hufflepuff O Glythendor Una de dos ¿No? Ahora me dirán No, sé es Glythendor Guau Me matas Lucas ¿Sabes? Me matas Buenas Willow Guapo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso Ya os he dado un minuto Así que voy a seguir Con el juego ¿Vale? Aquí os digo Hay spoilers De lo que se ve En el lunes Os aviso Let's go Vamos a ir con el Flashback de Ending Ellie ¿Cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnaga Al que mordiste Y le robaste el arma? Sí Lo recuerdo Ese estremo Bueno El caso es que lo vi paseando Por la calle Y empecé a seguirlo Lo seguí hasta un callejón Y un montón de luciérnagas Me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron A su escondite Hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Mira Levántate Y lucha por contra Fedora Mira a Marlene Hero Una hero, ¿eh? Es una hero, ¿eh? Vale, Najime No te preocupes Le recuerdas a tu madre Ojo al detallito del agua Ojo al detallito del agua Atención, ¿eh? Mira Me cae el agua encima Dice ¡Ay! ¡Me cae el agua! ¡Está fría, loco! Bueno, dúchate ya que estás ¿No, Eli? Yo una duchita buena Yo la veo, ¿eh? ¿Con quién te juntas ahora? No sé Con nadie, en realidad ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les da? Realmente son amigos tuyos ¿Pero tú hablas con alguien? Sí Supongo ¿Has hallado ya la luz? ¡Oh! 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 No seas una oveja Levándate o despierta, ¿no? Cedra Da asco ¿Has encontrado más infectados? ¿Cómo parte de mi iniciación Me hicieron matar a este? Bueno, pensad que Eli está en Cedra En la academia militar Y Raeli está con los luciérnagas Entonces, claro Está el tema de que Están en dos puntos muy diferentes Dos filosofías muy diferentes ¿Sabes? Sí que me he recordado aquí No me hará que lo dices, ¿eh? Sí que es verdad Pues me voy a poner las alertas, tío Porque si vuelven a hacernos una raid y tal No me entero, ¿sabes? Debería unirme a los luciérnagas Eli Eso fue lo primero que le pedí a Mariel Es que era para que no nos molestaran, ¿sabes? Ya tiene que te quedes a salvo en esa mierda de colegio Se supone que ni siquiera puedo venir a verte ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan líos Ahí está Me la suda Puedo meterme en problemas yo solita Lo sé Muy de mayor, ¿eh? La voz que le han puesto a Riley, tío Muy de chica de 30 tacos Y tiene, ¿qué? 16 o mucho Madre mía, con lo que llueve Y tú sin una chaquetita, niña De verdad, ¿eh? Luego te costipas Así se ha hecho inmune, Eli Yendo sin chaqueta, ¿sabes? Bueno, a Eli recordad que le molan mucho los dinosaurios Y los astronautas Qué bonito La verdad es que yo me creo, ¿eh? Que el mundo en 20 años se vea así, tío No sé a vosotros qué os parece, pero hostia O sea, me creo que la naturaleza Se abra camino a tal cual Winston Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón o algo así Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Dos porros que dices, Freddy, tío A full, ¿sabes? Me dejó una Riley ahí con su tequila ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Qué cabrona, ¿no? Venga, va, dale caña ¿Por qué no? Ojo, no es cerveza Por favor Vale Qué tipa dura, eh Qué tipa dura, eh, Riley Tipa durísima, eh Vamos, que este hombre estaba aquí haciendo como guardias Y se ha muerto, ¿no? Estupendo Qué ilusión, tío Mira, ahí está lo del caballo Claro, realmente La historia de esta DLC Sí que puedes condensarla En un episodio Porque mira, todo esto Todo esto del gameplay Que estamos aquí caminando Realmente lo puedes acortar Pero a full O sea Sin problema No es necesario todo esto A nivel narrativo seria, ¿sabes? Por supuesto, ¿por qué no? Bueno, también piensa que Lo de los edificios es un poco Porque Como han bombardeado las ciudades Claro, algunos han quedado destrozados No sé si todos Porque tampoco Tampoco sé cuánto han bombardeado Pero, ¿sabes? Pero en teoría Con los bombarderos y tal Perfecto para 40 minutos Y alguna manera de 15 minutos Que le metan Correcto O sea, tú piensas que este DLC Dura dos horas Como mucho, ¿sabes? Como mucho Atención Atención, esto es lo de las máscaras ¿Verdad? ¿Qué pasa, Mikop? ¿Cómo estás, tío? Guapísimo El hombre lobo ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela Qué tontería Sí, muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe, cojones Yo creo que este capítulo Van a colisionar Y a explotar las neuronas De los que dicen que esta serie Es walk y progresista Y todo el rollo este, ¿sabes? Les va a explotar el puto cerebro, tío O sea, tengo unas ganas de verlo Sí, salió para Play 3, ¿eh? Salió, salió ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Tienes que darle la vuelta, boba Parece muy poco probable ¡Qué alivio! Parece muy poco probable Ojo, ¿eh? ¿Hay alguna otra más? Vámonos Foyen Qué bueno, tío Cabeza de pollo Disfraces para niños Más 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 Máscaras ¿Qué máscara creéis que se va a poner, Eli? ¿Se va a poner la de lobo? ¿O se va a poner otra, tío? Yo creo que se podrá la misma, ¿eh? Creo Sí El rojo es tuyo El mío, el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de tu coche, gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate Claro, que tengo que coger y lanzar, ¿no? ¿Komur? Vale, vale, vale Pero escúchame El azul ¿Cuál me ha dicho que tenía que hacer yo? ¿El rojo o el azul? Entiendo que el rojo no me ha dicho Ella los está tirando a los azul Yo tengo que ir al rojo Toma ya, chaval A ver, a ver, a ver Eh, 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 aquí está ¿Puedo lanzarlo desde aquí? Toma Toma, chaval ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, 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 aquí Vale, 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 vale Vamos, vamos Perfecto Ahí va ese Perfecto Otro para aquí Buah, esta es mía, eh, chaval Mira, 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 mira Atención, eh Buah, brutal Y a ella le falta uno, eh ¿Qué me falta? Esta Vale, vale, vale Vamos De puta madre Sí, señor Claro, claro, claro Ahora es eso Mala perdedora ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? Ha dicho Marlene algo de mi madre Uh, ha dicho Marlene algo de mi madre ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho Creo que eran amigas, incluso antes de la epidemia Ah, y dijo que tu madre era enfermera ¿Enfermera? Al parecer, se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas ¿Te recuerdan a alguien? Claro Venga, voy a enseñarte eso, casi hemos llegado Vámonos Una de las cosas que mola del apocalipsis, tío Sería esta, eh La de coger, en español de España, ¿vale? Y reventar coches y cosas, tío Sin ningún tipo de responsabilidad O sea, es lo único que me molaría del apocalipsis La verdad es que no recuerdo este juego si tenía mucha acción Me parece que no O sea, me parece que solamente la parte final, creo Y era más un paseo que otra cosa, eh La ciudad tiene energía Habían bajado los blocos Solo hay que volver a subirlos Venga, lo hago yo La puta, es que si enciendes la luz Llamarás la atención, ¿no? Averiguémoslo No, llamarás la atención, tío Si enciendes todas las luces dirán ¡Eh! ¡El centro comercial! ¡Comar! Buenas facubitos, ¿qué tal? Un par de bichitos Vale Me alegro mucho de que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas Y no iba en serio Todo lo que dije antes de irme No iba en serio Riley Eres lo peor ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya tengo ¿Estás de broma? Buah, tremendo flashazo Menos mal que tengo aquí La gafa de sol, eh, niño ¿Crees que usan los de los ladrillos En el flashback? De los coches Estaría guapo que veramos No sé, no lo tengo claro, eh Puede ser Molaría ver el juego de los coches, tío Entrar al super Llevarte lo que te dé la gana Tomarte el wish ¿Qué más se puede pedir? Hostia, Freddy Increíble Buenísimo, tío Vale Se supone que por aquí habrá cosas, ¿no? Con munición y eso Vamos a cargar la pistola Dos balas son mejor que ninguna Esto es así Quiero nada más Y aquí para hacer alcoholcito, ¿no? Entiendo O sea, alcoholcito de botiquines, perdón Ya debería estar, ¿no? ¿Cómo subiríamos por aquí, no? Entiendo Sí Vale, necesita corriente esto Ok Sigue el cable, niña Como en Jurassic Park Sigue las tuberías Follow Follow the cables Cables What? Aquí detrás Aquí detrás Mira, una galletita Paños Alcohol Cosas Notas Dada la escasez de suministros El soldado Eugene Ellis y yo Entramos en el muelle de carga Con la esperanza de conseguir más raciones Un grupo de una media docena de fase 2 Nos pidió desprevenidos y nos atacó Fase 2, imagino que será Es Corredor Acechador Nos pidió desprevenidos y nos atacó Neutralizamos la amenaza Pero Ellis recibió un mordisco Tras una calorada discusión Durante la cual el soldado Ellis intentó suicidarse Lo dejé inconsciente Después decidí incumplir el protocolo por mi cuenta Y arriesgo Aisle la infección con un torniquete Cogí una sierra quirúrgica del triaje abandonado Y la limpie Lo inyecté al soldado Ellis Antes de apuntar el brazo Varios centímetros por encima de la mordidura Tengo el convencimiento De que cuando el soldado recupere la conciencia No estaría infectado de Cordyceps ¡Buah! Lo más putológico del mundo, tío Cortarle al pibe Lo que viene siendo el brazo Y así evitarte el disgusto, ¿sabes? Pero escúchame ¿Por dónde es, tío? ¿Será por aquí detrás? No Pero aquí hay cosas Estupendo ¿Qué puedo fabricar? Cóctel Molotov Venga, lo voy a fabricar porque... Porque sí Así lo tengo Así que... ¿Cuál será la forma de subir hasta ahí, tío? Desde detrás de ese puto cable, tío Porque por aquí no puedo subir Se supone Así que por aquí sí Tampoco Tiene que haber algún tipo de... No sé Caja que pueda mover O algo así Sinceramente ni me acuerdo, tío Sinceramente ni me acuerdo A lo mejor por ahí detrás hay algo O por aquí Nada, por lo que veo ¿Esto puede ser? No No puedo saltar de aquí a allí Esto tiene que ser algo Que tenga que arrastrar Entonces... ¿Aquí habrá algo para arrastrar? ¿O no? No lo sé, eh Sí La mía, pero cuántas cosas Que hay por aquí tiradas, tío Hay un montón Bueno, por aquí olvídate Aquí no hay nada Entonces, si no hay nada ¿Qué, tío? Coño O sea, aquí hay otro cable Cabrón ¿Y esto? ¿Cómo no lo he visto antes, tío? Increíble Eh... Mira, justo Cari Simón Pero justo lo que acabas de decir, tío Qué susto me ha dado El puto gato, cabrón Pobrecito Debe estar solo Catete No tengas miedo Yo te ayudo ¿Vale qué? Pero si no puedes pasar, ¿no? Menos mal Menos mal Menos mal que no es agua muy profunda Porque esta no sabe nadar, ¿sabes? ¿Aquí había peña? Me parece que sí, eh Me parece que aquí había gente, eh Allá vamos Fin del trayecto Atención a la nota ¿Qué vas a decir? A ver, el suelo de Lee se ha empeorado Está ardiendo de febrero Y vomita todo lo que come Quizás se cometió un error Tal vez la amputación se hizo demasiado tarde A la vez cuando no esté mirando Se convertirá Y pam, ¿no? El protocolo de infecciones Hicimos lo que había que hacer Con el oficial Clawfield Pues, no sé ¿A quién quiero engañar? Asesinamos a Larry Eli lo inmovilizó Mientras yo le pego a un tiro Como a un perro No puedo quitarme sus gritos de la cabeza Regan, por favor Todavía hay tiempo ¡No lo hagas! ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Si me marcho Si me marcho sin más Si se salgo corriendo de aquí Lo siento, Elis Dios mío El soldado Elis Cabrón Vas a estar aquí Yo lo sé Mira, me he equivocado Ahora Rasca ¿Cómo? No hay gasolina Me jodas, tío A ver ¿Dónde habrá un bidón de gasolina? Todo rico para mí ¿No puedo subir aquí? Barritas energéticas Siempre son bienvenidas Pañuelitos Vale Imagino que estará al otro lado ¿Verdad? Claro que sí Al otro lado ¿Cómo no? ¿Cómo no, loco? ¿Cómo no? ¿Aquí, verdad? Sí, sí, sí Tiene pinta Tiene pinta de que es aquí Cojo otra chocolatina Claro que sí Claro que sí Ahí con las balas Las buenas balas Que te dan Las buenas balas Que te dan Para Ya te sabe Ya te sabe Para que te dan la bala Está cerrada No me jodas, tío ¿Entonces qué? ¿Entonces cómo coño Cogemos aquí gasolina, tío? ¿Me lo explicas? Ay, me he tirado Pero ¿Podrías subir por ahí? Espérate, ¿eh? Acá están los bichos Tiene pinta Tiene pinta Están aquí los bichos Hombre, madre mía Mira, ¿ves? Mira que bien ¿Entonces qué? ¿Por qué puedo subir Por aquí, tío? O sea, realmente Esto me sirve para algo Pero escúchame ¿Puedo seguir subiendo? No, no Vale, vale Tengo que hacer los camiones Si algo tengo que hacer Con los camiones, ¿no? Lo que no entiendo Es por qué Tengo que subir Tan arriba, tío O sea, esto es totalmente Eh... Aleatorio ¿Verdad? Vale, pues voy a Voy a bajar Porque ¿Para qué? ¿Sabes? Vamos a ver Los camiones Este aquí no tiene nada Estupendo ¿Y esto qué? Si están aquí Los bidones, ¿no? A lo mejor Tengo que venir Hasta aquí Por la parte de arriba ¿Verdad? Revisa Optimus Mira más balas Qué bien Buenos a verlo Vale, pues a ver Tengo que... Si puedo ir Por la parte Esa de arriba Del camión Es que algo Puedo hacer por ahí, tío O sea, tenemos que sacar Gasolina de algún lado Y si puedo subir Por aquí Es por algo, tío Seguro O sea, si puedo subir Por aquí Es porque tengo que ir Hasta allí, ¿no? Te deberías salir Para revisar esos tanques Pues... Hombre, no puede ser Que haya un bug, eh Sería raro Sería raro Que hubiera un bug, ¿no? ¿O qué? ¿Y aquí, tío? Abre la puerta del garaje Para encontrar algo útil ¿Cómo? ¿La puerta del garaje? ¿Perdona? ¿Qué me estás contando, loco? ¿Pero cómo quieres que la abra? ¿Cómo quieres que la abra, tío? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la abra? Si no puedo abrirla Y tampoco me sale Lo de los... Tengo que encontrar una manguera ¿Dónde está la manguera, tío? A ver También puede ser Que esto esté bugueado Porque... Porque, a ver No puedo abrir eso ¿Me explicas por qué No lo puedo abrir, tío? O sea, ¿por qué me pones De venir aquí Si no puedo abrirlo, esto, tío? Te falta el corriente Pero es que si no... No tengo corriente Si no tengo gasolina Y si no tengo gasolina Tengo que coger... A lo mejor hay un... Pidón por aquí Que tenga la manguera ¿Puede ser? Me está la puta manguera, tío De verdad Qué desesperación, ¿no? Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Yo sé, a ver si por aquí Hay algo, tío Mira, justo va Grogui Y me lo dice Ahí está Usa para cambiar de arma ¿Para cambiar de arma? Perdona Buenas, Nazadidiego ¿Dónde? ¿Cómo que acechadores? Buah, ahí está ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Ven aquí, cabrón Ven aquí, hijo de puta ¿Dónde estás? Buah, qué cabrón ¡Qué cabrón! Ven aquí, perro Hostia, qué cabrón Menudo perro Menudo perraco ¿Dónde estás? ¡Uh! Venga, uno menos Perfecto Perfecto Vale, los veo ahí arriba Los veo como están viniendo Y tengo barras Suficientes para vosotros ¿Eh? Mira, ahí está Ahí está, hijo de puta ¡Vamos, sal! ¡Uh! ¡Que está aquí! ¡Mierda! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Ah! No es... No, hijo de puta ¡No es... ¡No! Chuparla, coño ¡Joder, la madre que la parió, eh! ¡La madre que la parió! Venga, para tu casa, hombre ¿Puedes recargar, por favor? La concha de su madre Ya puedo buscar combustible tranquilo Desgraciaos ¿Cómo que no tengo que matarlo? ¡Sí, hombre! ¿Cómo no voy a matarlo? ¡Estamos lucos! Tierra de besitos, dice ¡Qué hijo de puta! Está vacío Está vacío, ¿no? Yo creo que... Tiene que pinta de ser la última Seguro Ahí está ¿Puede ser? También seco Coño, entonces El camión enorme Puede ser el camión, eh A ver, aquí había uno Pero tiene que pinta Que es el camión rojo, eh Seguro Ah, pues mira Es este Español de España Un caramelito de menta, Eli Acuérdate, eh Perfecto Vamos a llenar el Containers O sea, el 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 Joder, ahora me se me ha ido De la cabeza, tío El generador Y nos vamos Era por aquí, ¿no? Esto Aquí Hola Ahora Vamos Venga Vamos para allá, Eli Dale caña Mierda Ahí está Una Dos Y Tres ¿Perdón? Una Ahora Dos Y ahora Tres Venga Pues menos mal, ¿no? No tocar agua electrificada ¿Qué me estás contando, tío? Entonces ¿Cubur? ¿Y por dónde? ¿Qué doño quieres que vaya, entonces? Por aquí seguro que se puede subir, ¿no? A ver Ahora entiendo lo de arriba Ahora lo entiendo Vámonos Claro, ahora entiendo lo de arriba Por arriba puedes ir Entonces Evitas Todo esto Tampoco creo que pase nada, ¿no? O sea No puedo morir por caída ¿O sí? Vale Por aquí podría bajar ya Se supone Vale Qué ilusión Lo del agua electrificada Buenas Nazadí Diego Pues muchísimas gracias Oye Por el apoyo ¿Coño? ¿Y esto? ¿Y este pedazo de carro, tío? Si ya te digo que no me acuerdo de nada ¿Para subir por algún lado? Vale Tengo que abrir esta puerta también Pero ¿Cuál es el punto de esto, tío? Ponerlo aquí debajo Para que no se caiga Puede ser Me da la sensación de que es para que no se caiga Voy a coger todo esto ¿Qué puedo hacer? Un botiquín Ah, mira Bombas de... Uh, puede estar bien esto, ¿eh? Vamos a hacerlo De momento Seguro que me estoy rayando aquí Haciendo un montón de cosas Y no... Al final no hay que hacer nada de esto Ya te digo, ¿eh? Vale Ahí está Buenas, vale Smile Sí Left behind Quien se queda detrás, güey Con todo Vámonos Vale Bueno, la verdad podría ya Bajar por aquí Perfecto Vámonos Ahora sí que sí Vale Cuidado, ¿eh? ¿Alguno más por aquí? No Solo el chasqueador, ¿no? Vale ¿Por dónde vas? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por dónde te vas a ir? Joder Qué hijo de puta Se va para allí, ¿eh? Cabrón Venga, para tu casa Ahí hay uno Y aquí hay este pibe Vale Cuidado con ese chasqueador, ¿eh? Vamos a ver si nos podemos cargar a este Vale Cuidado con el chasqueador Que viene por aquí A ver A ver por dónde da la vuelta El puto Es que no quiero tirar nada Ni un ladrillo ni nada Porque seguro que vienen todos Y me apetece cero, ¿sabes? Ese es el grito Que te detecta O sea que bien Vale Vale Cuidado Vale Uno menos Me ha dado Perfectamente aquí Unas balitas de pistolato guapas Con calma Con calma Con calma Y al nuestro Hasta luego Buenas noches, señora Que vaya muy bien, ¿eh? Venga Cuídese Se me cuida Maestro chasqueador Como se nota la cheta Del Del, ¿cómo se llama, tío? De la navaja, ¿eh? Hola ¿Puedes abrir, Eli? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? Y yo qué sé ¿Irte? ¿O algo así? ¿Digo yo? No sé, ¿eh? Pero bueno ¿Cuánta peña, loco? ¿Tengo que irme Para algún lado? ¿Me voy por aquí, no? Hasta luego Sinceramente Que os follen Que esté aquí Que esté aquí Puta madre Pero claro Entonces Cuando Cuando estamos con Con Joel en el juego Claro, imagino que se la han gastado, ¿no? Y necesita más Claro, tiene sentido ¿Estás de broma? Te lo dije Espera ¿No los alertaremos Con todas las luces Encendidas? Ah, las luces del exterior No funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luciernada Melanie me lo dijo Vámonos Ah, mira El tío vivo Pues por supuesto Vamos a darle, ¿no? Momento, tío vivos No suena, ¿eh? Se supone que tenía que sonar No, en plan Carrousel en LATAM Que no suena, ¿no? Ay, Dios No, 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 no Colega Acabo de subirme Vive Un poco Bueno, me encanta Así que, toma Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados Tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos Dentro y fuera ¡Joder! Tienes otro libro De chistes ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan Eso ha sido bueno, ¿eh? Así es como consigue El libro de chistes Puede que vuelvas a ser Mi persona favorita Que lo sepas El pan, pan, pan Está bueno Sí, jugué a este Al become human Lo tenemos a medias Se lo estaba pasando La maestra ciega Y estaba Vale ¿Lista? Se lo estaba pasando ella Vale Pero Lo dejamos a medias Porque, bueno Por tema de tiempos y tal A lo mejor Podríamos retomarlo ¿Cuál es el animal Que se mete en más líos? La hemos cagao ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La hemos cagao! ¡Ah! De la hemos cagao Buenísimo, tío ¡Hola, caperucita azul! ¡Hola, lobo daltónico! Normalito este, ¿eh? Esto normalito Esto normalito Hostia Te llamo por la cegadora Buenísimo ¡Boo! Increíble Creo que es por ahí, ¿no? Ahora pienso ¡Boo! Malísimo Esa se ha oye, ¿eh? ¿Qué le dice el dos al cero? ¡Vente conmigo! ¡Dios! ¿Lo pillas? ¡Boo! ¡Vente conmigo! Buenísimo ¡Vente conmigo! Ese es bueno, ¿eh? La marihuana causa amnesia Y otras cosas que no recuerdo ¿El latino tiene otros chistes, tío? ¿En serio? ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero Espectador Vale Esta no ha hecho mucha gracia, ¿eh? Hay quien entrar ahí Hostia, qué asco, tío Podemos estar aquí haciendo chistes Hasta mañana, ¿no? ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé ¿Qué mierda pasa entre nosotras? Por donde ir al baño Este ha sido bueno, ¿eh? Sí, genial Venga, otro Si nadie murió por trabajar ¿Por qué tentar a la suerte? Este me va Sí, creo que la filosofía Ya está Este me va Ese es el chiste Ese es Ese es el chiste ¿Por qué tentarla? Tentarla ¿Por qué tentarla? No lo entiendo Creo que es el único chiste Que no he entendido, tío Para evitar trabajar Para tentarla Es que no lo entiendo, ¿eh? Que no quería trabajar Hostia, no lo he pillado ese, ¿eh? Lo digo Oh, malísimo Vale Voy a guardarlo Gracias por conseguirme Bueno, ya está Que si no estamos aquí Interciéndose a mí Con los chistes Pero buenísimo, ¿eh, tío? Buenísimo ¿Cuál ha sido tu chiste favorito? Yo creo Hay que seguir las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No, ¿sabes qué? Hazlo tú Hostia ¿Cuál ha sido el mejor chiste, tío? Hombre, el del lobo daltónico No ha estado mal, ¿eh? Friends, love El de las nalgas Ha sido bueno también ¿Qué mierda pasa entre nosotros? Aviación Seguramente vamos a ver esto, ¿eh? En la serie Pero a full Buenísimo Vale Vale Supongo que cada uno Tendrá sus propias fotos, ¿no? Igual Imprime nuestras caras En un libro ¿Qué pongo? Escribe Lo que sea Escribe tu apellido Lo que sea Vale Y Ahí Está compartiendo Lo está compartiendo, chaval Pero que no lo voy a compartir, tío Que no lo voy a compartir, esto Buenísimo, ¿eh? Sí, por supuesto ¡Eh! ¡Que vaya bien, Lester, guapo! Cuídate, tío Madre mía No creo que esto vaya a funcionar Hostia, los chistes de Arthur Fleck, tío Volveré a intentar Ah, vale ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Coño! Imprime lo imprime, tío Un golpe Aquí arriba Pues nada A la mierda ¿Qué ha pasado? Lo hemos Yo también lo creo Así que Seguimos explorando Y tanto Miraditas, eh Ahí ha habido miraditas El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Todos los ciudadanos Regretados Preséntense en sus puertos Ah, odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace Atención El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Vale Déjame intentarlo Los ciudadanos Deberán estar Identificados En todo momento Informen Al administrador Más cercano De cualquier signo De infección Recuerden La pasividad Cuesta vidas Sí Así sería Mucho mejor Rajas ¿Me rajas? ¡Hala! Mira, aquí está Lo del Street Fighter, ¿no? El Mortal Kombat, perdón Mira, The Turning Lo del Mortal Kombat No, no me digas Que está rota Está rota Por un segundo Pensé que iba a poder jugar ¿Aún puedes? ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Adiós Vale Se lo imagina Es verdad Usa esto para moverte Este es el puñetazo Está la patada Y bloqueas con esto Vale Primero elige un personaje Jugarás Como la imparable Esgrimidora de garras A la par Que guapísima Angel Knives ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos Vale, perdona Ella está en el extremo Del Templo de las Sombras Una antigua y mística construcción En la que se celebraban Los torneos De los inmortales Tu rival Black Fan Abandona el templo Es el tipo blanco De músculos marcados Y tres brazos Quiere Matarte La música arranca Y se coloca En posición de lucha Lista Venga Ronda 1 Lucha Asalto 1 Black Fan Corre hacia ti Lanza un puñetazo Doble en tu dirección Salta Hostia Ahí Ha fallado Aterrizas tras él Pégale rápido En la espalda Le has dado Un buen corazón Y le quitas El 15% De su salud Alzamiento celestial Vale Ojo eh Lo tienes Abajo Adelante Puñetazo Para un movimiento especial Si Jódelo Vale Casi eh Casi eh Cuesta eh Cuesta eh Madre mía Había un momento Que me digo Madre mía No llego eh No llego No llego Coño La pantalla se oscurece Las hojas de Angel Knives Empiezan a brillar Atraviesa su torso Sin parar Hasta arrancarle El corazón Fatality Gira la pierna Y le pega una patada Voladora Arrancándole la cabeza Un géiser de sangre Cubre toda la zona De juego Oh que bonito Es un ultra kill Angel Knives Levanta los puños Ultra kill eh Flipa Ganas He ganado coño Bien Para la primera partida You win Twisty Twisty Lo dejamos para otro día Que no Como te lo digo Vale Luciana Que a cuando Quieren que me marche De donde De Boston Me uniré a un grupo De otra ciudad Les he pedido Que me dejen aquí Pero Ya conoces a Marlene Todo se lo toma a pecho Es una prueba continua Pasan mañana A recogerme Vale ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé ¿No tienes un consejo De amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte No ¿Por qué me has traído aquí? Como se ve eh tío Madre mía No lo sé ¿Quieres un consejo? Vete Venga Digamos adiós Voy a escuchar la música Esa Raeli Raeli Jirafitas Jirafitas Everywhere Un gatete ¿Dónde vas tú? ¿Mmm? 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 Tenemos un gato ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué pasa guapo? ¿Mmm? Es aquí Uy Que rico Uy Que rico Como te gusta aquí Madre Uy Que gusto Madre mía Madre mía Madre mía Uy 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 El gato Como lo goza El cabrón ¿Eh? ¿Qué? Estas mi mosete ¿Tú? ¿Te has despertado a la siesta? ¿Has venido aquí? A ver ¿Mmm? ¿M? Guapo ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estás tío? Pues Madre mía la Rairi ¿No? ¿Cómo se lo monta la tía? Para ¿Dónde vas tú? Cuidado no me tire las cosas Para que la sigamos ¿Cómo nos ronea tío? Ráscame humano Exactamente Toma Guapo Súper cabreada la tía Increíble ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé Dime ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? Estábamos bien Estábamos más que bien Y luego me mandas a la mierda Y vas y desapareces Este día ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues Pues ya lo tienes Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad Si me ven como una luciérnaga Estoy muerta No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable Y sí Hay cosas que he hecho De las que no me siento orgullosa Pero Soy consciente Por cierto Las pistolas de agua que tanto querías Casi me matan por ellas Sorpresa Vale La verdad es que el DLC Es bastante normalito O sea que decir Sigue para conocer Más a Ellie Pero tampoco te creas Que Yo que sé tío O sea es como un bueno Vale Vamos a Conocer más al personaje Vale Me encanta que tengamos agua infinita ¿Nivel de empapamiento? ¿Yo tengo más nivel de empapamiento que ella? Ah vale Que puedo Que no hacía falta que Hostia tío Con disparar normal ya estaba Que perra Filipa como me ha dejado Vale Cuenta hasta cinco Yo me escondo Y nos casemos Si reciba un disparo Pierdo Bien Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lista? Hasta cinco ¿En serio tío? Se supone que es hacer trampa ¿no? Te follen Te he ganado Vamos A la mejor de tres A la mejor de tres Pero bueno O sea tú de qué vas A la mejor de tres Cabrona Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir Fuera tío Fuera tío Como viene Que te crees Que vas a poder Que te crees Que vas a poder ¿Eh? No Recarga 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 Desgracia ¿Dónde está? Cabrona Vale Ya te veo Ya te veo Ya te veo Te vas a cagar Vamos Vaya Te has mojado Está marcado Está marcado El territorio Hostia Que cabrón Buenísimo Que estoy hasta la polla Ya tío Me encantaría pasarme el día Pero Pero tienes que poder Tengo que poder Exacto I must go back Muy bien Fue bonito mientras duro Te puedo acompañar Supongo Llevamos por ahí veinte Queda poquito Creo yo Debe quedar Máximo Máximo Una hora Como mucho Oye Seré un poco estúpida Pero Iba en serio Debes irte Llevas mucho Queriendo hacerlo No sé Siempre Así que No voy a pararte Pues solo tú puedes ¿Cómo que solo yo puedo? ¿Por? No Por favor No te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos a ver Puedes quedárselas No me servirán No me servirán de mucho Casual 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 Vea, dos a hacer el gilipollas Vamos I got you, babe I got you, babe Uh, esa mordidita de labio Esa mordidita de labio Venga, pum Vámonos Mira los labios, como brillan Vamos arriba Esto es un besazo ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo Pero no creo que a Marlene le guste Espera Pero sí Cuidado Raíle Walkismo Progresismo No Otro capítulo de las tofas De esta serie Va para abajo ¿Cómo serán los comentarios del lunes, tío? Tengo miedo, eh Tengo que pensar en un gag Para el principio, eh Tengo que pensar en un gag, tío O algo En plan Venga, ¿quién habrá por aquí? Corred Mierda 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 Tres ¿Había un tío ahí por detrás? ¿Mostrarán el beso? Yo creo que mostrarán el beso, tío Pero tal cual, eh Mierda Mierda, mire pa' aquí ¿Pa' dónde? Vale, vale, vale Venga A dormir Buah, pero ¿cómo se ha pasado ahí tres pueblos, eh Chaval? ¿Cómo se ha pasado ahí tres pueblos? O sea, la Le ha acuchillado, ¿no? Le ha reacuchillado, tío Brutal, eh ¡No! ¡No! Me ha salido ¡Hola! Me ha salido Me ha salido, tío Me ha salido El triángulo Le he dado No lo ha hecho Perro Perro Me fallaste, wey No Me fallaste, wey ¿Y se viene pa' aquí el cabrón? Ahí está el otro El otro El otro está ahí Mierda Vale Mierda, que se viene pa' aquí Vale, cuidado Vale, cuidado Estoy dando, estoy dando Estoy suprameando a full Ahí está Venga, a dormir Quieto Aquí están los dos Soy una niña Deberíais de tener piedad conmigo Pero si te he disparado a la puta cabeza ¿Qué? Me cago en la puta Mira que me está rodeando El hijo de puta Me está rodeando Venga Ha tomado por culo tu vida Y tú Ahora vas tú, eh Que lo sepas Ahora vas tú, eh Ahora vas tú, hijo de puta Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Y no me toques más los cojones, eh Te lo digo Te lo digo Vamos, Eli Revientalos Quieren pelea Pues dásela Venga, a ver si es verdad Mierda tu cuchillo Saco tripa Mierda tu cuchillo Saco tripa Buah, ¿con qué lentitud coge Las flechas, eh? Es en plan Joder, la cabrona Con calma que va, ¿sabes? I got you, babe I got you, babe Hombre, un botiquín siempre viene bien, eh I got you, babe Bueno, botiquín Más que botiquín Me acabo de dar cuenta Que es como una especie de rollo de esparadrapo, ¿sabes? O sea que no está botiquín, tío Vale Se supone que tengo que volver por aquí, ¿verdad? Sí ¿No? ¿No? A lo mejor había una escalera por ahí y no me he dado cuenta ¿O por aquí? No, por aquí no Por aquí menos Por ahí menos Por aquí ¿No? Buah, muertísimo este colega ¡Eh, eh, eh! Le falta un brazo, ¿no? Mira Es la peña Esta, ¿no? De... Hostia El tío al que le cortaron el brazo Aquí lo tienes, ¿no? Efectivamente Buah, muertísimo que está el colega, ¿eh? Vale, pues No es por aquí No es esta puerta Entonces Si esta peña ha venido por ahí Pues será por ahí Ahora que veo, ¿no? O sea, ahora que pienso Sí, por aquí ¿O no? Pues sí Buah, qué mal rollo Que hay aquí Sangre, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Una grabasado? No Aquí dentro hace mucho frío No queda nadie más de mi grupo Y voy a morir en un conducto de aire Rian ¿Qué querías que hiciera? Me mordieron Y era cuestión de tiempo Que me matara Aunque no me hubiera contagiado Dijo que no lo iba a hacer Pero lo veía en sus ojos ¿Por qué si no intentó coger el arma? ¿Por qué cojones si no intentó cogerla? Solo hablaba con ella Si no hubiera mentido No tendría que haber actuado Me había disparado Seguro ¿Entonces por qué te mantuvo con vida todo este tiempo? ¿Eh? Es igual Le disparé Y después huí Luché Y escapé Se oye un infectado ¿Esa es la grabación o en la realidad? Se me saltaron los puntos del muñón Me desangro Y no puedo volver a coserlo No con un brazo No puedo hacerle un puto nudo Que bien Freddy Guapo Ríe Cada dos horas Qué bueno Qué frío Creo que voy a descansar Es la voz del actor secundario ¿Verdad? Sí que es la voz del actor secundario Sí, 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 sí Oigo infectados Abajo Esperad a los otros Los han oído Joder, joder ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, vale, hostia Me quedo flipando y digo ¡Hija de puta! Que se viene, ¿sabes? Que se viene para aquí Vale, pues estaría Hay que asegurarse de que no haya nadie Hostia, buenísimo este momento, ¿no, tío? Espectacular Oye, ¿esto qué pasa? ¿No puedo cogerlo? Vale, eso decía yo ¡Nacho! Déjame coger a mí el buen loot, ¿eh? No me niegues el loot ¡Muere, Bart, muere! Solo faltaba que dijera eso, ¿sabes? El colega ¡Qué frío! ¡Muere, Bart, muere! Gran del actor secundario, Bob Bueno, haría... Tengo que buscar quién es ese hombre Me encantaría entrevistarle, tío Sería la polla Este se supone que está muerto Pero... Debería de revivir, se supone ¿No? Entiendo Y huyo, ¿eh? Vale ¿Tengo que encontrar otro camino? ¿Y cuál es ese otro camino, tío? Por aquí, ¿no? Claramente Era por aquí Bueno, por aquí viene peña seguro, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a fabricar Porque como mi... ¿Cómo se dice esto? Mi... Mi... Daga es infinita, ¿no? Pues vamos para allá, ¿no? Sin cuello no creo, ¿no? ¿Pero tú crees? Buah, acá hay dos aquí, ¿eh? Mataos entre vosotros Antonio Esquivias Correcto Buah, que viene por aquí, eh Mira, y ese Rafael Que dobla Kratos Bueno Estoy un poco rodeada, eh ¡Ah, hijo de puta! Buah, chaval Vaya reventada de cabeza, de hecho Hijo de perra ¡Vamos! Venga, a dormir Buah, chaval Espectacular John Wick Soy la fucking John Wick ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, perro? ¿Eh? ¿Has visto a quien manda aquí en la ciudad? ¿Has visto a quien manda en la city? Desgraciado ¿Hay otro ahí? Sí A ver si me lo puedo cargar con el arco, tío ¡Me cago en todo! ¡Venga! Buah, putada, eh Puta madre ¿Te ha quedado claro quién manda aquí o no? ¿Eh, perro? Venga A dormir Y a chuparla Coño Se supone que ya está, ¿no? Puta madre Vámonos Emanuel, ¿qué tal, tío? Por aquí es por donde hemos venido Al principio Sí, ahora por aquí había toda esta zona Vale, vale, sí Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo Toda esta zona Que ahora sí que había peñuqui por aquí He cogido los He cogido las flechas ¿Había por aquí flechas? Sí, las he cogido porque me quedaban tres Si no me equivoco Muy bien, tío Aquí, ¿dónde era el The Last of Us? El último culo Mierda Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Qué me está viendo, tío? Voy, 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 voy ¿Estos son armas? Te follan, coño Hijo de puta Que está ahí Vamos, el y cúrate, nena Pongámonos en modo John Wick Pero qué hijo de puta Pero vamos a ver ¿Me explicas por qué? Hijo de puta Muerde, 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 muerde Clava, 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 clava Ay, la concha de su madre Yo no entiendo cómo ha visto el de atrás Y no entiendo cómo ese ladrillo No le ha dado, tío Pues es el último culo Porque, madre mía Si no sacas culo Está dando todo De pabachada, F Hostia, buenísimo, tío Me imagino ahí En plan Que haces unas piernas Que flipas, ¿sabes? Me voy a curar Porque creo que vale la pena Mierda, este pavo Me estaba viendo el cabrón ¿Quién me ha visto? ¿Quién coño me ha visto? Joder, cabrón ¿Tú qué tienes? ¿Tú no tienes una mierda? ¡Ah! Pues morirte, gracias Coño, que aquí hay una escalera, pavo Ahora lo acabo de ver Puedes morirte, gracias No la pierdas Yo me encargo de la puerta ¿Eh? ¿La ves? ¡No está por aquí! Iré a la puerta Encontrado a la chica ¡Joder! Joder Vamos, hijo de puta A chupa, hombre A chuparla ¿La más peña? Venga, puta madre John Wick Será Ellie Wick Es Ellie Wick A chuparla, coño Hostia, la puta madre ¿Pero entonces qué? ¡Que os jodan! Pues eso digo yo Muy bien ¿Queréis jugar? Pues adelante Buah Ellie Killer ¡Joder la puta madre Que os parió! ¡Pero qué hijos de puta! Me ha encantado la cara de Pero se supone que me tengo que mover Como un cabrón ¿No? Vale, vale, vale Pues nada, nada Ya, ya Pues que mira Mira como me están ¡Uh! ¡Hija de puta! A ver Tiene lógica Soy una niña O sea Me pegas cuatro hostias Y pues ya Ya me has dado Ya me has dado Ya me has dado Sí, sí, sí Ya me has dado O sea Hay que decir Tampoco hay que engañar a nadie ¡Wow! O sea Me lo he dado Hostia Me has pegado Cabrón ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Nos da vergüenza! ¡Nos da vergüenza! ¿Eh? Ir contra una niña Tiene que daros vergüenza Estaría bien que No sé Te murieses Y eso O sea ¿Cómo lo ves? Yo lo veo mal O sea Pero Vamos a ver Vamos a ver Te lo digo de verdad O sea ¿Cómo pretendes ¿Cómo pretendes Que pueda yo Contra toda esta peña? O sea Ahora me estás diciendo Que la he cagado Me estás diciendo Que la he cagado Con el tema de Gastar mi cóctel Molotov Y todo el rollo este Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Cabrón? ¡Hijo de puto! ¡Te rajo puto! ¡Te rajo puto! ¡De arriba abajo! ¡Te rajo! ¡De arriba abajo! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! La Ellie No me cunde O sea No me cunde Sinceramente No sé qué hacer La verdad Es que madre mía Cómo me están dando Pa'l pelo tío Me están dando Pa'l pelo Que flipas tío ¿Por qué? ¡De acúmulo! No me cunde No me cunde No me cunde Que hijo de puta Que hijo de puta Que cabrón Que cabrón Hace dos minutos lo mataba como moscas Pero que cabrón, ¿no? Hijo puta Bueno, se me ha dado pero bien, ¿eh? Se me ha dado pero bien, chaval Vale, vale, vale Vamos Madre mía, es que me vienen aquí 50 Es que madre mía, tío Mola, vaya hostia, me he pegado Pero vamos a ver, o sea Yo no acabo de entender esto Es una cosa que no acabo de entender, ¿vale? O sea, no lo acabo de entender, te lo digo de verdad Hostia, la puta Come los cojones, gilipollas Madre mía, métete los puñetados por el puto culo, desgraciado Hijo de puta Cabrón Joder Madre que los parió, tío ¿Cómo? Calma, maestro Calma, aclara tu mente Solo así visualizarás la victoria Eh, 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 eh ¿Puedes coger la munición, nena? Gracias Madre mía, del amor hermoso Cómo me están dando pa'l pelo, niño Pues morite Gracias Joder Me cago en tus muertos Me cago en sus putos muertos, tío Joder Pero qué cojones está pasando, tío O sea Qué cojones está pasando, tío ¿Me explicas? ¿Me explicas qué pasa, tío? Pavo, tío O sea, ¿puedes darle? Pregunto, o sea Allá donde apuntas, ¿puedes darle o no? Ven, ven aquí Hijo de puta, ven Ven Venga Venga, dormid Venga, tú también Tú también, cabrón No la pierdas Oh, ve la vez Bajo las escaleras Es Es que estoy jodido A buenas horas, ¿no? O sea, estoy jodido, tío Estoy jodido, tío O sea, ¿hay algún sitio para curarme? Sí, aquí Oye, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? Mira lo que tengo aquí, cabrón Te voy a reventar con mi puto fusil de caza Desgraciado Vamos La caballera son chasqueadores Es curioso cuanto menos Porque al final Ellie está infectada, ¿no? Y que vengan los chasqueadores a ayudarla Pues me parece muy simbólico, la verdad Me parece muy simbólico Buah, tío Es que cómo he tenido que sobrevivir ahí Para que no me dieran pal pelo, ¿eh? Pero ¿me tengo que cargar a los chasqueadores ahora mismo? A ver, son cuatro O sea, que podría cargarmelos tranquilamente ¿Cómo voy de balas aquí? Vale, recarga Yo creo que puedo con los cuatro Sin problema ¿Qué, qué, 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 qué? Lo sé Pavo, 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 tío Salía el triángulo, desgraciado Salía el triángulo, tío Le he dado al puto triángulo, me estás jodiendo Me estás jodiendo Quieres joderme la vida Menos mal que está aquí el punto de control Tío, me has cedido el triángulo, cabrón Hijo de puta, ¿sabes? Hijo de puta Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Aquí sí hay que fudir al cuchillo, ¿no? ¿Eh? Hijo de puta Si queda alguien vivo Que no se le ocurra Darme una sorpresa Acabará como sus amigos ¿Me oís? ¿Sí? Me parece bien Me parece bien Lo que no me parece bien Es que cuando no hay enemigos Corras Como si te estuvieras cagando Corre en plan Eh, eh, eh ¿Sabes? Hostia, tío Qué mal lo he pasado en esta parte, ¿eh? Qué mal lo he pasado, tío Dios Dios Vámonos Coño, qué susto Au, 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 au Au, 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 au Que ya voy Que ya voy Que ya voy Vale, adelante Dios mío Sigamos Trevén que Que taparáis eso, ¿no? ¿Sabes? Trevén Perro Ahí, ahí, ahí Bien, bien Vamos por culo Vamos Vámonos Uy, que vienen Infectados Los tenemos detrás Por aquí Uuu Ya, ya, ya Dios Sígueme Vámonos, ¿no? Eli Estoy bien, estoy bien Tú sigue Hay una ventana abierta Casi hemos salido Ah, por aquí Vámonos Hola, ¿subes? Vaya hostia, nen Pómenos mal No Está bien Creo que está claro Eli Eli, tu brazo No No, 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 no Hostia, Suishi Qué tal guapo No pasa nada Lo he hecho antes Soy una expectativa Mi gato muerde así Qué cabrón Ah, vale Por eso Estaba cosido Vale, vale Ahí hay más cosas Las que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e indolora Sí, indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos Luchamos ¿Por qué? Nos convertiremos En esas cosas Ya deberíamos haber muerto De mil formas Y hay mil formas De morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo Que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza Juntas ¿Cuál es la opción 3? Lo siento Venga Larguémonos ¿Cuál es la opción 3? Pues ya estaría ¿No? ¿Qué pasa? ¿Está el agato aquí? Al para aquí Al para allí Podemos perder la cabeza Juntas La verdad es que sí Es bonito En otras circunstancias ¿No? O de hinchasqueador ¿Te imaginas? ¿Había Postcreditos o algo así? No, no Yo también pensaba Que aquí Saldría algo De que no está infectada Tío Vamos a ver Si hay escenas Es que no me acuerdo Si había una escena O algo No hay No hay Ni en el remake este ¿No? A ver A ver A mí el juego O sea Lo que es el Lo que es el DLC A ver Yo creo que está bien Pero Es que no No lo quiero llamar Ni DLC Tío O sea Esto no sé Ni lo que es O sea Es algo Súper básico Tío O sea La historia mola Está de puta madre Conocer un poco más El pasado de él Y tal Pero No O sea Yo me lo he pasado Ahora y es como Vale ¿Sabes? Yo creo que tuvo que matarlo Cuando se transformó Seguramente Molaría que en la serie Se viera A ver Al final es una Expansión de la historia Evidentemente Llena ciertos huecos Pero No ha sido Un Un DLC Que digas Fua Me ha cambiado la vida ¿Sabes? Al final es un poco Ver como Eli Y Rally Pues tienen esta relación Tan bonita ¿No? Y simplemente Pues como se infectó Eli ¿Sabes? No, no A ver El DLC Dura Mira Llegamos Dos horas Y seis minutos Jugando Te puede durar un poco más Si alargas más el gameplay Si a lo mejor te puede durar Tres horas Pero dos horas Vamos Sobrado Entonces el juego se refiere a la parte 3 Si es que la hacen algún día Si es que la hacen Ya te digo Está bien la historia La van a adaptar El lunes Yo creo que la van a adaptar Muy bien Veremos si hay Alguna cosa extra Tipo Como Eli Se da cuenta De que es De que es inmune Como Porque a lo mejor Rally Se convierte a los cinco minutos Es de las que Se convierte a los cinco minutos Porque a lo mejor En la serie Le muerden el cuello Y no le muerden En la mano Y ahí se da cuenta Ahí la mata A lo mejor No tiene el valor De morirse De suicidarse Más bien Y Y Quizás luego Eso Se da cuenta De que es inmune Cuando se le está Corrando la herida Y ya pues ve Que no Esto ¿Sabes? Es una serie A ver El capítulo Creo que durará Una hora O cincuenta y algo Y ahí se verá O sea Realmente Todo lo que hemos jugado Aquí Se puede condensar Muchísimo Porque al final Tienen que ser Tipo Cinco O diez minutos De Eli Llevando a Joel A un Sitio seguro Ahí lo cura O lo está intentando curar Consigue suministros Para poder curarle Y Y luego Mientras Te van metiendo Estos flashbacks Con Riley Para conocer Un poco El pasado De Eli ¿No? Esa Esa valentía Que quizás Necesitaba No sé Y sobre todo Pues como conocía Marlene Y se infectó ¿Sabes? Y será un capítulo Que evidentemente Traerá A muchos Anormales A comentar Lo de siempre Ya estábamos Con la agenda Política Ya estábamos Con el wok El wok El wok El wok De verduras Que me quiero comer ¿Sabes? Pero bueno Madre mía Vaya banda sonora De cabrón Increíble Más 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 La banda sonora es Guaparda Guaparda Guau, una serie animada De The Last of Us Uy Sería bastante pepino, eh Bueno, era un montón, tío ¿Sabes que al final del último capítulo La serie la hace la hija de Neil Druckmann La cover del último capítulo Lo del 6, ¿sí? Que bueno, tío ¿No era de Craig Mason, la hija? ¿Viste el trailer Del remake de Resident Evil 4? No Me gustaría probarlo en Resident Evil 4, eh? Independientemente de los trailers O sea, porque a mí los Resident Evil me molan Los remakes, eh Porque el 2 me gustó, el 3 no estuvo mal El 7 y el 8 El 7 y el 8 Está bien Y tengo ganas de darle caña al 4, tío La verdad Imaginaos un arcane O algo con esa calidad en este mundo Quizás otra perspectiva O sea, ¿algo tipo arcane te refieres a la animación? Molaría mucho, la verdad Otras partes del mundo Cómo reaccionar a la plaga Un poco como pasa con Train to Busan ¿No? Que Train to Busan tiene Tiene esa No sé si sabe una película animada, creo Que es Un poco más que expansión, ¿no? Del tema ¿O qué? ¿Quiere saber el menú? Sí Porque no hay nada aquí, ¿no? Vale Son las 9 Yo creo que podríamos meterle media horita A donde nos dejamos Hasta que no Hasta que Pase lo que tenga que pasar Yo creo que media hora llegamos a ese punto Me parece, ¿eh? Sí, el podcast lo escucho A veces me da tiempo A veces no me da tiempo, ¿eh? Ya te digo A veces me da Y a veces no, tío Hay veces que Por ejemplo, la semana pasada Me dio tiempo de escuchar una parte Pero Venga, hasta luego Pero la semana pasada Me parece que no No me dio tiempo No, porque Me acuerdo que Se me pasó algún dato Y se notó, ¿eh? Se notó un montón Pero sí que mola mucho el podcast, tío ¿Qué puedo fabricar? ¿Botiquines? Pues si voy a fabricar un botiquín ¿Por qué no? Mejor un botiquín O sea, acaso Vamos allá Se supone que me van a perseguir, ¿no? Me van a querer joder la vida Estoy un poco jodido aquí en el puto medio, ¿no? Me han dicho Eh... Te encontraré Tiene que ser ella Era inevitable Era inevitable Venga, hasta luego Venga, hasta luego Está seca, por ejemplo Hijo de puta Ahí no estoy seca Hijo de puta Vale, ahí al fondo hay más peña ¿Aquí hay uno? Sí, ahí ¿Está por ahí? No está Abrío Vale Maravilloso Escopeta de bombeo Toma, chaval O sea, ¿me estás diciendo que me acabas de dar una escopeta por la cara? De puta madre O sea, ahora literalmente somos Joel Ahora mismo Busca, busca El rifle de caza no veas como reparte, chaval Eh, hay dos ¿No? ¿A dónde han ido? Vale Vale Podemos rodear a este cabrón, ¿no? Estoy jugando normal porque me apetece que sea un poco un paseíto Venga, hasta luego, buenas noches ¡Mierda! Es un juego Es one shot esta arma, eh Increíble No es normal Es Es bala muerte Brutal Necesito cambio del ladrillo ¿Tú crees que vamos a hacer un cambio del ladrillo? Yo no lo tengo claro, eh ¿Camino natural? ¿Cómo que? ¿Sí? ¿Esto es para salir? Vale, vale, vale Hostia Te juro que recordaba esta parte más Más cabrona, eh O sea, no sé Me recuerdo que me costó más No sé Mejor no me estoy flipando, pero En su vida creo que me costó más A lo mejor mis habilidades gamers Se han Ha mejorado, ¿sabes? Pero aquí había más Creo, ahora sí Aquí había un montón de peñamas Ah, mira, mira por aquí Atención Vale No me tenemos por aquí Qué guay Qué puto asco ¿Entonces qué? Si te corta el paso ¿Se supone que lo he movido? El ladrillo diciendo Ya lo haré yo mismo, ¿no? El ladrillo De Ladringers Bueno ¿Eso es el camino de vuelta? Ni puta broma, ¿verdad? ¿Y no hay nadie aquí? Sí Va, es que he pegado un puto tiro A todos, eh Pues ya estaría, ¿no? Hijo de puta Hijo de puta Busca y ve Y que tu alma libre Este tú Y recupiré la flecha, chaval Si es que vaya puto, amo ¿Kumul? Le ha arrancado un puto brazo A este pavo Increíble Estoy hecha toda una killer, eh Pero, ¿y entonces es por aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Pues eso lo digo yo Pero, escúchame, escúchame ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por aquí? No Por ahí, por ahí Por ese hueco, tío No entiendo por qué hay dos Ah Vale En fácil Ay, en fácil En normal ¿Importa la dificultad tanto? O sea, ¿se importa tanto la dificultad? Pregunto Ya lo he preguntado varios Es como O sea, tío Me he pasado el Gotoguar En modo ultra difícil Me suda la polla El paso este es normal Porque me suda la polla Es todavía Si quieres saber Si es verdad lo que digo o no Tengo gameplays Así que Pero el fusil de caza ese Madre mía del amor hermoso, eh O sea, está chetadísimo, chaval Vale Aquí había más peña, creo, eh Venga, vámonos ¿Qué podemos hacer? Buah, esto os lo vais a comer con patatas, chaval Pero os lo vais a comer con patatas ¿Cómo? ¿Hola? Eh, ¿vienes aquí a que te dé un poco de amor? ¿O qué? ¿Sí? Me encanta que a Eli El retroceso de la escopeta Se la lleve a Cancún Es maravilloso Venga, pa' tu puta casa ¿Alguien más? No, mueren de un flechazo Si le disparas a la cabeza Si disparas aquí Tipo de torso para arriba Suelen morir de un toque No va a estar ahí la salida Lo sabes ¿Qué puedo hacer? ¿Cóctremelo todo? Bueno, tampoco Está bien empezar con fácil los juegos Porque empezas en fácil Y luego pues Tranquilidad Mantenerte con vida aquí Vas con calma, ¿sabes? Ya está Ya está Un momento inesperado este ¿Es ese James? James, cabrón ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo ¿Eso qué son? ¿Dedos? Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Vos supervivientes no lo he No lo he probado nunca ¿Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? ¡Parsante de mierda! Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? ¿De qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial ¡Buenú! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¡Grande! ¿Cómo lo dijiste? Bueno, Xuris ¿Qué pasa, Nadul? Ha recuperado el color y todo Un poquito Ha pasado de estar Medio muerto Es el 1, Nadul Es este El que estoy jugando Es el que sale en marzo Pues sinceramente Ni me acuerdo Kevin Si te soy sincero No me acuerdo, eh Madre mía La ambulancia, macho Acordaos que Exclamación Juego en el chat Y vais a Instant Gaming Y ahí podéis Reservar los juegos Que queráis Y compraros los juegos Que queráis A un precio De puta madre Ahí tenéis el link Además, el de las tofas Os sale a 39 pavos Y si rebajan el precio Os lo cobran Al menor precio Siempre Vamos a hacernos Un botiquín Que vaya bien, Nebur Guapo Pues salimos Por la puerta ¿No? Que vaya bien, tío ¿Qué es lo que puedo Fabricar exactamente? Ah, las bombas de humo Paso de la bomba de humo Pero a saco, tío ¿Y aquí qué puedo ponerme? Pues bueno Podría ponerme El El arco ¿No? Buah, to' rayado ¿Sabes? Fabricar a Bill Hostia ¿Te imaginas, tío? Sí que la va a rescatar, hombre Mierda Venga, uno muerto Ese tendría que haber muerto Ese tendría que haber muerto Del primer tiro Se pone en modo ultraviolento Mira, tres balas más Del fusil No sé si ponerme mejor La pistola normal Pero, hostia Tengo muy pocas balas, eh, tío Hostia Hijos de puta Buah, tío Pero si le está apuntando La putísima cabeza, tío Le está apuntando La puta cabeza, tío Gilipollas, dice ¿Tú sabes con el que te está metiendo? Cabrón Mierda, puta ¿Tú está bien? ¿Tú está bien? Pillar un hacha aquí Pim, pam, pum Está de puta madre Uy, he equivocado Mierda, por aquí no puedo pasar Puta Entonces, ¿por dónde? Por aquí no entiendo Joder, cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te escapes No te escapes No te escapes ¡Ah! Me cago en la puta ¿Cómo tarda en cargar el puto arco, eh? A tomar por culo Pavo, tío Eso tenía que haberle matado de un tiro, eh Madre mía Si apuntas ya la hostia, eh, maestro ¿Qué tengo por aquí? Nada, lanzallamas Pues nada Por culo, tío Vamos con esto Vamos con todo Gastroenteritis curada Sin problema Gastroenteritis toda curada, eh No te rayes Vamos a cargar este Un fusil Bonito Fusil bonito ¿Dónde están los otros? Motherfuckers ¿Dentro de la casa? ¿Puede ser? ¿Este es el programa de Timmy? O sea ¿De Timmy? No, el programa de Timmy ya lo hemos pasado, eh Hace rato Vale O sea, el de Tommy, perdón Te he leído, tío He entrado en modo automático, ¿sabes? Vale, pues vamos por aquí Joel aquí Con un pedazo de agujero en la barriga Y el cabrón Sigue, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Uh, la puta de oros ¡Toma! 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 Venga, pa' tu casa Atención, eh Atención Buah, yo quiero ver esto, eh, tío Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En el pueblo En el pueblo Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto Que tu amigo señale Señánalo Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo Eso tiene que estar, tío Que nos permita Que nos permita Ver al Joel Al Joel desgraciado, tío Que te ven, tío Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada Le creo Espera ¡Mate! Buenos días Vamos ¡Suelto! De locos, eh De locos Te lo advertí ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también Ahí mismo Sube la manga ¡Míralo! Es el juego ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real Que la hostia De puta madre Vale Mierda ¡Buah! Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque si no me voy a liar, tío Son E25 ya Me voy a liar Si no, no Paso, paso, paso Que si no me voy a Se me va a ir la olla Dejo de grabar ¿Qué demonios es eso? Todo pasa? Vamos a dejarlo aquí